Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam 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 No cuenta que extrañarme no te va a servir, ya te dejo solo, me falta mucho por andar y ya ni modo, cuando me vuelvas a ver te va a gozar y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes mas no voy a sufrir, nunca me hará de ti, contigo lo aprendí, solo una cosa me queda por decirte que duele, pero necesitaba conocerte De ti hablas ni suficiente, no me matas y si me hiciste mas fuerte, duele, pero necesitaba conocerte, aunque te cueste creerme, no me matas y si me hiciste mas fuerte, necesitaba conocerte No me matas y si me hiciste mas fuerte, todo era perfecto, y en ese momento, te coroní, te esperarías que yo estaría toda la vida, porque me hiciste daño, no te quedan fechas en mi calendario, quien te dijo que te extenió, te esperarías que yo estaría toda la vida, Y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes mas no voy a sufrir, nunca me hará de ti, contigo lo aprendí, solo una cosa me queda por decirte que duele, pero necesitaba conocerte, de ti aprendí suficiente, no me matas y si me hiciste mas fuerte, duele, pero necesitaba conocerte, aunque te cueste creerme, aunque te cueste creerme, no me matas y si me hiciste mas fuerte, eres el único, así te suena ilógico, con quien quise algo mas que físico, algo mas romántico, pero se necesitaba esto, Y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes mas no voy a sufrir, nunca me hará de ti, contigo lo aprendí, solo una cosa me queda por decirte que duele, pero necesitaba conocerte, de ti aprendí suficiente, no me matas y si me hiciste mas fuerte, duele, pero necesitaba conocerte, aunque te cueste creerme, No me matas y si me hiciste mas fuerte, duele, pero necesitaba conocerte, no me matas y si me hiciste mas fuerte, ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti, te he dado cuenta que extrañarme no te va a servir. No me matas y si me hiciste mas fuerte, ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti, te he dado cuenta que extrañarme no te va a servir, ya te dejo solo, me falta mucho por andar, Y ya ni modo, cuando me vuelvas a ver te va a gozar, y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes mas no voy a sufrir, nunca me hará de ti, contigo lo aprendí, solo una cosa me queda por decirte que duele, pero necesitaba...